Guillermina Moreno, una poblana enamorada de la historia, notó que el lugar de Altagracia Calderón, apodada La Charra o La Cabra, no tiene el lugar que se merece. Pero casualmente esto, en el siguiente capítulo me aventó con Altagracia Calderón. Me llamó la atención este libro, porque aquí dice en un párrafo, dice, yo como pude en 1862, el 4 de mayo, dice, como pude llegué hasta el lugar donde despachaba el general Ignacio Zaragoza. La heroína sirvió como enfermera en la batalla del 5 de mayo, incluso atendió a Porfirio Díaz y sirvió a la defensa de Puebla por 10 años. Que iban llegando. Casualmente también llegó Porfirio Díaz, algo herido, también lo curó. Y así siguió toda su trayectoria. Ella no se despegó de ellos, ya siguió, los fue siguiendo. En 1864 le dieron un balazo a ella que le entró por atrás, por el lado izquierdo, de la parte de atrás de su cabeza. La investigadora ha recabado documentos de diferentes fuentes para sustentar las aportaciones de Altagracia. Tales acciones permitieron que autoridades municipales le concedieran un espacio en el Panteón Municipal. La poblana ahora gestiona que el nombre de la charra se coloque en el Congreso del Estado. Desgraciadamente, pues ha estado muy olvidada y nosotros queremos que sea conocida, porque primero la tienen que conocer para posteriormente reconocerla. Y ha sido tanto nuestro interés que pues ahorita sí ya mandamos un oficio aquí al Congreso del Estado y estamos esperando pues su respuesta. La investigadora se siente orgullosa de contribuir al reconocimiento de este personaje y que la ciudadanía profundice en la historia de Puebla. La satisfacción como poblana, como mexicana, es que muchas mujeres que lucharon en tantas batallas de tantas épocas, desgraciadamente pues murieron como mujeres desconocidas. No hay nada que haya marcado su paso por esta tierra. Aquí sí tenemos evidencias. Con imágenes de José Sánchez y Mario Lecona, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.